Hola, soy el doctor Enrique Rudiño Piñera, soy el secretario académico del Instituto de Biotecnología. Tercer día de puertas abiertas del Instituto de Biotecnología. La lógica de tener un día de puertas abiertas es porque nos debemos a la sociedad. Al ser parte de una de las dependencias, al ser una de las dependencias de la UNAM y vivir de fondos públicos, la idea hace ya cinco años fue tener un evento en el que pudiéramos traer no nada más a la gente que está más cerca de la ciencia, sino desde niños de kinder, primaria, secundaria y preparatoria o cualquier persona que viva en nuestro entorno y le indiquemos o le enseñemos qué es lo que estamos haciendo en el Instituto de Biotecnología y por qué es importante utilizar el dinero público para hacer ciencia. Con la lógica más importante de que la ciencia no la hacemos solamente los científicos, sino la hacen los maestros en la escuela, los profesores en las universidades, etc. Se van a dar cuenta que hay chicos realmente desde kinder, primaria, universidad, posgrado que están aquí, para muchos de ellos es la primera vez que se dan cuenta cómo funciona un microscopio, qué es lo que hace un científico, cómo es otra carrera para poder hacer en la vida y poder regresarle algo a la sociedad. Entonces la lógica principal del día de puertas abiertas es decirle a la gente, estamos aquí, no nada más somos una institución acartonada, separada, que hace cosas raras, sino tratamos de resolver los problemas del país y como dice el estatuto de la propia UNAM, nuestra principal función es resolver problemas del país y desde ahí se habrán dado cuenta que en el instituto se habla de problemas de animales conseñosos, de cómo contender con la sequía, de cómo generar medicamentos para contender con enfermedades o entender por qué los sistemas vivos están vivos. Pues realmente esa es la lógica y para nosotros es un gran orgullo hacer este tercer día de puertas abiertas y los que nos faltan, porque terminaré diciendo esto, esto nos ha permitido posicionarnos mucho con escuelas del área, ya tenemos a más gente que se acerca y quiere ser científico y eso yo creo que es muy importante en un país como México que quiere dejar de ser un país dependiente de tecnologías, porque entre más científicos y más tecnologías generemos, más economía independiente vamos a tener. Entonces esa es la motivación y gracias por venir al Instituto de Biotecnología.